Buenas tardes mis amigos nuevamente con otro videito más, un videito cortito de rápido he estado subiendo videos descifrando los estilos de requintistas conocidos que han llegado a la cima, que han estado pegando, que han pegado sus canciones, que todos ustedes escuchan en esta ocasión, a quien creen que le toca, a ver, vamos a esperar 5 segundos una y el grito, a mi compa Jesús Ojeda, un viejo que respeto, que es mi amigo, tengo la amistad de él que hemos convivido también, hemos convivido por ahí en Culiacán y todo el rollo y pues se le aprecia el viejón, tiene un estilo también único yo pienso que muchos estilos, por decir de mis compas los cuates, de mi compa Jesús Ojeda bueno de muchos, viene derivado del estilo de Miguel y Miguel que son los pioneros pero cada quien le ha metido su técnica, su sello ayer le subí el video de mi compa los cuates, ya les dije que ellos le bajan un tono y mi compa cuate pues, le pega masizo a las cuerdas en el caso de mi compa Jesús Ojeda, igual también, tiene un estilo que le deja caer la mano pero también le pega como con la puntita para que se escuche medio delgada bueno, para empezar le voy a cantar un trajito de una canción de mi compa Jesús Ojeda y el secreto de mi compa es que le baja medio tono, medio tono le baja a su guitarra lo que para uno es un laqui, el padre venía haciendo un la bemol para mi compa, mi compa Jesús Ojeda vendría haciendo un la bemol pero se escucha un poco también las cuerdas no muy brillosas, pero se escuchan bonitas entonces el secreto de mi compa Jesús Ojeda es bajarle medio tono nada más a su guitarra o sea que para una guitarra universal el la sería este sonido de si bemol la pisa de si bemol, este es un la natural mi compa le baja medio tono, entonces pisa la pero le queda un la bemol entonces empezamos con un corredito que le funcionó mucho que se llama estilo italiano dice para que chequen el estilo de él Vestido al amor y muy elegante siempre anda el muchacho con ropa de marca le gusta vestir tiene muy buen folio y te se hace distinguir será americano, tal vez es italiano pero tiene pinta de estilo italiano lo miran tranquilo, también preocupado y muy ser vierte así es Abelardo ahí está un pedacito de como toca el viejón, no me sé muy bien el corredito la neta voy a tratar de aprenderme todos esos corridos son corridos que obviamente me sabía pero ya últimamente no los he cantado entonces era más o menos para que checaran la técnica de mi compa Jesús Ojeda que también él cuando le pega las cuerdas le deja caer la mano en ocasiones, no siempre por decir cuando hace en ese pedacito si ya él mete la séptima aquí, le gusta mucho con estos tripletes, entonces también otro estilito de él otra cosa que él mete mucho es que vendría haciendo, pues aquí es el A que lo complementa con otro A en el quinto traste primera cuerda que le hace y aquí si le deja caer la mano sería esto tendría que ensayar esto para soltar la mano para hacerle el corrido especial también es un corrido que a mí me gusta mucho que dice más o menos para tocar algo de lo que él hace ahí como le hace ahí el pedacito es, déjenme acordarme algo así no recuerdo bien la escalita pero bueno la idea es que hace déjenme ponerlo devolvidito aquí aquí tengo la computadora, escuchamos ese pedacito porque creo que me han pedido ese arreglo se me hace eso queda el especial, nada más escuché el pedacito ese para decírselo, para decírselos bien ok, sería ahí está, sería así como les decía el tiempo cura las penas y el corazón las heridas pero el recuerdo se queda hay cosas que no se olvidan y en tantíos de vida hay que gozar de la vida ahí está otra cosita que me gusta mucho meter cuando se va a segunda por decir lo hace pues obviamente una velocidad rápida a él le gusta mucho meterlo de dobles en la guitarra que es esto es una cosa que lo caracteriza además o menos le descifré un poco el estilo de mi compa Gusto Ojeda espero que les haya gustado pues aquí síganme en mis redes sociales el Instagram gracias